El queso es el culpable de la intoxicación masiva de niños o estudiantes de los Centros de Desarrollo Infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Valledupar. Lo que determinó esta muestra inicial, del primer episodio de intoxicación, y estamos casi seguros que el segundo episodio podría mostrar lo mismo en eso, de que se encontraron en ese alimento los microorganismos que causaron la intoxicación. Así lo determinaron los resultados de las pruebas enviadas al Laboratorio de Salud Pública del Cesar y confirmadas a RPT Noticias por el Secretario de Salud del Cesar, Nicolás Mores Mugdi. Y confirman que sí, evidentemente, en el tema del alimento, especialmente en el queso, se encontraron los microorganismos. En su momento se había dicho que eran estacilococos o no se habían causado. El funcionario departamental ya había adelantado que el queso podría ser el causante de la intoxicación masiva de los niños del CDI Las Azucenas, en el barrio Villamirian de Valledupar. Y así lo confirmaron los resultados del laboratorio. Desde la primera muestra, desde el primer resultado, antes de la confirmación, ya se le había dicho a Alicia en el jefe lo que podría estar causando la intoxicación para que ellos tomaran su medida. Las bacterias halladas en el queso podrían estar implantadas desde su procesamiento o por mala manipulación en la cadena alimenticia, por lo cual ya la Secretaría de Salud de Valledupar está realizando las investigaciones para determinar en qué punto se contaminó el producto lácteo. Nosotros ya con los proveedores que ellos nos dieron, Valledupar y sus referentes alimento y el departamento del apoyo, está haciendo visita sobre esos proveedores, tomando medidas, si hay que tomarlas, respecto a nosotros. La Secretaría de Salud del Cesar ha realizado recomendaciones a la Dirección Regional del Bienestar Familiar para que revise todo el proceso de suministro de alimentos con los proveedores para evitar nuevos casos. Y el municipio de Valledupar tiene unos compromisos y los está cumpliendo de hacerle un seguimiento permanente a todos esos procesos de alimentación en los CDI del Bienestar Familiar. En ese mismo sentido se ha pronunciado la Procuraduría Regional del Cesar que ha pedido al ICBF que revise todo el proceso de suministro de alimentos para evitar nuevas intoxicaciones.